Ante la escalada de precios de la canasta básica debido a la inflación, sobre todo por el alto costo de alimentos como el huevo, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social que preside Javier Díaz González reactivó uno de los programas de la Estrategia Mejora Coahuila que más solicitó y agradeció la ciudadanía coahuilense. Y por ejemplo, ahorita en el programa alimentario se está entregando lo que es huevo y leche. Tú has visto que una de las noticias más impactantes de las últimas semanas ha sido, uno, la escasez del huevo y el otro es el encarecimiento de la tapa de huevo, una tapa de huevo que hace cuatro o cinco años debalía alrededor de los 45 o 50 pesos, ahorita anda alrededor de los 110 pesos. Entonces, de alguna u otra manera, ofrecer este tipo de programa alimentario es un beneficio también para las personas. Expresó el secretario que en los próximos días estarán realizando eventos en colonias de diferentes municipios para informar sobre este programa que continuarán distribuyendo hasta el 19 de mayo, aunque ya sin realizar propaganda o publicidad, pues así lo manda la ley electoral. Sin embargo, dejó claro que al ser un programa de apoyo ciudadano, no se suspende su entrega solamente durante la veda electoral que se levantará después del 4 de junio. Recordó que adicionalmente se está llevando a las colonias pintura e impermeabilizante a bajo costo y también se incorporará el de cemento y material para construcción a bajo costo como parte de los apoyos a la economía familiar. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.